Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Vamos a estrenar una nueva sección de preguntas y respuestas de lo que me vais dejando abajo en los comentarios de los vídeos, que algunos contesto y otros que son un poquito más largos o me tengo que explayar más, pues voy a intentar hacer vídeos recurrentes de este tipo para poder contestarlos. Bien, pues vamos con el primero. Pilar Juarros Carrillo me pregunta Hola Elena, me es imposible encontrar azúcar de abedul porque todos tienen xilitol. ¿Cómo hago? Muchas gracias. Bueno Pilar, decirte que el azúcar de abedul es el xilitol. El problema es que los chinos han decidido copiar el xilitol y sacarlo del maíz. Ese es el xilitol del que tenéis que huir, del extraído del maíz. Pero si queréis consumir azúcar de abedul, que es xilitol, o pone xilitol, aseguraros de que está extraído del azúcar de la corteza de abedul. Vale, deciros que este azúcar es maravilloso, no como el xilitol del maíz. Combate la cándida, previene las caries y en ocasiones hasta las repara y no aumenta, ni para la diabetes tipo 1 ni para la diabetes tipo 2, aumenta el azúcar en sangre, es decir, pueden tomarlo. Si recordaros que no deja de ser un polialcohol, ¿vale? Entonces, si abusáis mucho del xilitol en forma de azúcar de abedul o si tenéis altos niveles de cándida en el cuerpo, si tomáis más de 3 cucharaditas al día la primera vez, os va a producir diarrea. Pero es una diarrea de limpieza, no es la diarrea que produce el sorbitol de los chicles, no tiene nada que ver. Lo que te está diciendo, si tú tomas azúcar de abedul y te produce diarrea, es que tienes altos niveles de candidiasis. Ok, un besito, Pilar. Vamos a por el siguiente. Brenda Flores Vázquez me dice Querida Edna, te cuento que también soy de esas personas que pone la cara y pide agua, o limonada, en una reunión social. Y eso que antes tampoco bebía más de dos vasos en alguna ocasión. Pero yo tengo líos con mi hígado desde pequeña y ahora no tengo vesícula. Y toda esta introducción para consultarte que qué opinas sobre el consumo de Cubabs como desintoxicante hepático. Yo he preparado la receta de la doctora Nacha Campbell, remolacha, jengibre y ajo. Me interesa mucho tu opinión. Recibe un cálido abrazo desde Tarija, Bolivia. Otro cálido abrazo para ti y un beso enorme para toda Bolivia y para toda Latinoamérica. Vamos a ver, Brenda. El Cubabs es maravilloso. Lo que pasa es que no deja de ser un fermentado. Entonces, todos aquellos que tenéis sobrecrecimiento bacteriano o candidiasis, cuidado con los fermentados. Pero aparte de esto, la remolacha es maravillosa. Y un batido sin fermentar que lleve remolacha o remolacha y jengibre. Si puede llevar remolacha, jengibre y ajo, maravilloso, pero no sé si aguantaréis el sabor sin fermentar. Pues deciros que para todos aquellos que tenéis anemia o estáis luchando contra el cáncer, es lo mejor que podéis tomar. Si sabes preparar un buen Cubabs, maravilla de la técnica. Repito, siempre que tengas bien el intestino, que no haya sobrecrecimiento, que no haya candidiasis. Yo soy súper partidaria del Cubabs y de la Kombucha. Yo estoy aficionadísima a la Kombucha de Mojito, que está buenísima y fenomenal. Un beso enorme, Brenda. Vamos a por el siguiente. Susi Galán. Perdonad que algunos mensajes son de hace un montón, pero es que decidí abrir esta sección para contestar todo lo que no puedo contestar. Bueno, pues Susi Galán me pregunta que... No, me dice. Elena, pues yo en tratamiento con una bióloga por parásitos y cándida me limito a una fruta al día, antes de las 3 de la tarde y sola, no juntarla con las comidas. Muy bien. Y otros naturópatas dicen que nunca se debe tomar como postre, que siempre antes de las comidas, ¿qué opinas de esto? Vaya lío. No sé si esta pregunta está debajo del vídeo del canal que tenéis aquí, acerca de cuándo tomar la fruta. Entonces, el tomar la fruta como postre, pues lo que va a hacer es hincharte. Claro, este hinchazón te va a producir saciedad y no es muy útil, salvo que seas diabético tipo 2 o tipo 1, que te va a ayudar a ralentizar la absorción del azúcar en sangre. Pero para todos los demás no le veo yo, o si estás intentando adelgazar, pero para todos los demás no le veo yo una utilidad al tomar la fruta como postre. Ya expliqué que esto se hacía en países donde no hay mucha capacidad de comer. Primero le preparas al niño una patata con costilla y luego le metes una fruta, aquello hincha y el niño no pide más comida. Pero efectivamente, para todos los demás, yo soy partidaria de que después de las 3 de la tarde no se tome fruta porque es más difícil de asimilar el azúcar. Y en cuanto a una fruta al día, hombre, yo os meto unos batidos que van con frutas y verduras antes del desayuno y a media mañana me gusta que toméis una pieza de fruta. ¿Por qué? Porque tanto la fruta como la verdura son alimentos vivos, con vibraciones altas, que últimamente y con todo lo que leéis es lo que os está faltando. Vale, también tienes que mirar el tipo de fruta que te va bien, no a todo el mundo le va bien la misma fruta. Un zumo de naranja en ayunas es un buen detector de la salud de tu hígado y de tu vesícula. Todos aquellos que tenéis el hígado colapsado o graso o la vesícula un poquito atascada, en el momento que os tomáis un zumo de naranja os quejáis de ardor. Hay otras formas. Batidos. Esto ya lo expliqué también en el vídeo. Yo no soy partidaria de retirarle la pulpa a la fruta. Algo tan maravilloso como un batido con la pulpa se convierte en algo peligroso y muy alto de azúcar cuando hacemos un zumo y retiramos la pulpa. No lo sé. Espero haberte contestado, Susi, y si no, te invito a ver el vídeo que hay en el canal acerca de la fruta. Un beso fuerte. Voy con la siguiente. Excelente explicación, Elena. Está claro que hay una gran escala de grises en este tema. En tema frutas no hay blanco ni negro al 100%. Supongo que también este comentario es del vídeo de la fruta. Cada cual que tome para sí del vídeo lo que se ajusta a sus circunstancias. Sí, es lo que he explicado un poco en la pregunta anterior. En mi caso, hernia de hiato y reflujo gastroesofágico, tengo claro que después de las comidas no me cae nada bien. Pero entre horas me da acidez si la tomo sola. La verdad es que no sé cómo acertar para evitar las molestias gástricas, porque encima la fruta me encanta. Es que está buenísima. Bueno, vamos a ver. Con una hernia de hiato y un reflujo eso gástrico, efectivamente, después de las comidas, imposible tomar la fruta porque ya dije que inflaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a producir gases y esos ácidos gástricos por efecto volcán, es decir, el gas va a presionar, van a subir para arriba y como tienes una hernia de hiato, no cierra bien ni el hiato y ya está el lío armado. También decirte que por esto que me cuentas, yo creo que tienes helicobacter pylori o lo has tenido y la ha liado parda. Y recomendarte 10 gotitas antes de desayuno, comida y cena de sangre de drago, si eres de aquí de España. Y si no, si eres del otro lado del charco, pregunta a quién le compres la sangre de drago porque suele estar más concentrada por allí, por Latinoamérica. Un besito, Tocaya. Vamos con la siguiente. María Lisset, Neira Cuadra. Elena, me encantó tu vídeo, muchas gracias, tengo una pregunta, para eso estamos. ¿Por qué la linaza cae mal a alguien con síndrome de intestino irritable más estreñimiento? A mí me da hinchazón abdominal, gases y acidez de estómago. Gracias. Bien, que sepáis que la linaza es, aparte de ácidos grasos, tiene mucha fibra, tanto soluble como insoluble. Entonces, nunca debéis tomar más de 30 gramos de linaza al día, que estos son dos cucharadas. Esto por un lado. Contaros que la primera vez que empecéis a tomar linaza, como entra fibra, pues soléis tener gases. Pero se va pasando a lo largo de los días. Pero la linaza tiene contraindicaciones. Y una de las contraindicaciones es para aquellas personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano e inflamación intestinal. Obviamente, María Lisset, si tienes síndrome de intestino irritable, tienes inflamación intestinal. Entonces, tú no eres de las adecuadas para tomar linaza. Cambia a otro tipo de superalimento. Y te recomendaría que te arreglases el problema digestivo. Tienes vídeos en el canal. O si no, pues siempre puedes pedirme una consulta con el enlace que tienes abajo en la... Uy, en la digestión. En la descripción. Un besito grande, Lisset. Vamos a la siguiente. María Lisset, Neira Cuadra. Otra vez. Otra vez y van dos. Elena, tengo... Bueno, ya sabíamos que tenías intestino irritable y estreñimiento. Trate con magnesio citrato por la noche. Me causo gases, malestar y náuseas. ¿Por qué se da esta situación? Pues porque tienes aquí un follón grande, María Lisset. Y luego me dices que quieres que haga un programa de cómo resolver el reflujo y la acidez estomacal. Mucho se habla de la poca acidez estomacal como causa. ¿Es realmente lo que está atrás de un estómago disfuncional? Gracias. Bueno, detrás de un estómago disfuncional hay muchas cosas. En tu caso, al tener un intestino irritable, tienes un sobrecrecimiento bacteriano, tienes una inflamación en el sistema, no funciona bien. Y la acidez, pues podría darse por falta de jugos gástricos si la vesícula y el hígado no están funcionando. Yo imagino que andamos rondando los 50 y que no te has hecho nunca una limpieza de hígado en condiciones. Voy a intentar ir haciendo vídeos que sean fáciles de seguir, pero si no, ya te digo, ponte en manos de un profesional. Abajo en la descripción del vídeo tienes cómo pedirme cita. Ok, María. Un besito grande. Seguimos con Claudia Pieretti. Gracias. Eres tan clara explicando todo. ¿Cómo puedo hacer funcionar mi intestino que no funciona desde hace años? Tomamos productos de herboristería, pero esta no es la solución que puedo tomar. Gracias, te abrazo. Yo también te abrazo. Claudia, si tomas productos de herboristería está bien, pero necesitas que un profesional coordine todo esto. Es decir, si tu intestino lleva desde hace tiempo mal, hay que coordinar una limpieza. Si el hígado y la vesícula no están soltando los jugos biliares adecuadamente, se desequilibra el pH del intestino. Luego, es importante también que haya magnesio, que no te falten minerales ni vitaminas y que el terreno esté correcto. Te digo lo que la anterior. Ponte en manos de un profesional, abajo en la cajita de descripción tienes el enlace de cómo pedirme cita. Ahora, porque a veces cuando ya tenéis este lío tan grande, solo os cuesta bastante. No porque no vayáis a saber ni lo entendáis, sino porque se os escapa que nosotros trabajamos en sinergia y trabajamos a la vez con todos los órganos. Tú no puedes arreglar un intestino solo, tienes que arreglar todo el conjunto. En medicina natural, trabajamos a todo el individuo, no solo una parte, ¿vale? Un besito muy grande, Claudia. Y gracias por ver el canal. Siguiente. Elena, cuando hablas del suelo hidratante dices que hay que poner miel. ¿Es la miel aceptada en la dieta de la cándida? O sea, sí, esto tenéis un lío con la miel serio. El problema de la miel es que está la miel artesanal, una sustancia, una sustancia antibiótica, repito, antibiótica. Y de hecho, hay una miel, la famosa miel de manuca, es una miel que se extrae del árbol de té. El nivel antibiótico de esta miel, que por eso es tan cara, supera muchos niveles de muchos medicamentos. Entonces, ¿podemos tomar miel con la cándida? Por supuestísimo. Pero, tiene que ser miel cruda, de productor pequeño. ¿Por qué? Porque la miel que encontráis en los supermercados y en las tiendas no especializadas, es miel que se ha pasteurizado. ¿Y qué pasa durante la pasteurización? Pues que la sustancia antibiótica y protectora es destruida por el calor, y lo que compráis es azúcar peligroso. Entonces, ¿es la miel peligrosa? No, la de verdad, nunca. Al revés, es superbeneficiosa. La otra, peligrosísima. Yo normalmente tomo miel de eucalipto, de romero, de tomillo, que son plantas que de por sí ya son antibióticas. Y nos ayudan para los resfriados y las gripes. Y cuando puedo, una vez que hay X tiempo, me compro un botecito de los gordos, de los de alto nivel de UNF, que es el nivel antibiótico, de la miel de manuca. Deciros que esta miel de manuca es mucho más tostada, mucho más intensa, mucho más maravillosa, y que si tienes un dolor de garganta, te metes una cucharadita de miel de manuca, la chuperreteas, y al día siguiente, adiós dolor de garganta. Vale, María, un beso. Hasta luego. Vamos con el siguiente. Gloria Castellanos. Hola Elena, tengo 56 años y me han salido alteradas las enzimas hepáticas en mi última analítica. Yo estoy tomando berberina y un medicamento de la presión, Altadalat, XY, es un nombre en inglés. ¿Crees que estos me hayan afectado el hígado? Pues no tomo alcohol y gracias al ayuno he logrado bajar de 198 libras a 197 en un año. Gracias. Bueno, Gloria. Los medicamentos, obviamente, todos se procesan y se limpian a través del hígado, pero es que tenemos 56 años. Si nunca te has hecho una limpieza hepática, pues este hígado ha ido aguantando polución, tóxicos, enfados, mala leche, etcétera, etcétera, todo condensado. La berberina está muy bien, pero no es específica para la limpieza de hígado. Esta ayuda al hígado, pero no es lo mejor. Lo mejor, eniacelcisteína, ¿qué más, qué más, qué más? Higa esto, cardomariano, boldo, desmodium y todas estas cosas potentes. Si lo puedes mezclar, mejor que mejor. Me hablas en libras, con lo cual debes estar al otro lado del charco. El Now Foods Libre Refresh viene muy, muy completo. Vale, tienes la presión alta, es decir, esta sangre está muy sucia, con lo cual esto no te viene de ahora, te viene de largo. Vale, un besito, Gloria. De todas maneras, te digo lo que a María Lisset, que nos ha copado todas las preguntas anteriores. Si te atascas, una consultita y en tres meses te ponemos el hígado y la sangre a punto. Un besito, Gloria. Bueno, y en este vídeo de nuevo formato de la nueva lista de reproducción, vamos con la última pregunta, a la espera de que me escribáis más. Milena, muchas gracias, muy buena información. ¿Puedes comentar en tu próximo vídeo, por favor, el origen del tinnitus y por qué salen tantos puntos rojos que van creciendo en la piel? Nunca ni en mil años un médico va a explicar tan claramente el daño que hace el alcohol. ¿Verdad, Milena? Tal vez, si practicaran más el juramento hipocrático y menos el amor al dinero, habría menos jóvenes alcoholizados. Gracias. Madre mía, lo que acabo de soltar por tu culpa. Bien, no sé si sabéis que en Francia es costumbre y aquí en la zona norte, en País Vasco, hay una costumbre maravillosa, que es los domingos a los chicos y chicas, a partir de los 12-14 años, se les pone un poquito de agua con vino tinto o tinto de verano, que es casera con vino. Bueno, se les educa en el alcohol, es decir, el primer alcohol que toman es con los padres. Creo que eso sería muy útil, explicar el daño que hace el alcohol y que la primera no copa, porque los destilados ya son algo todavía peor, pero sí, la primera copa de vino te la tomes en familia con tu padre, con tu madre y controlando lo que tomas. Vale, el tema del tinnitus. Pues el tinnitus es muy curioso porque en la medicina natural entendemos, salvo que haya habido un daño en el oído, es decir, que estés todo el día expuesto a ruidos o que seas DJ, que no creo, si el tinnitus aparece de la nada, puede ser por circulación y entonces se utiliza ginkgo biloba, pero la mayoría de las veces suele ser Einstein bar comiendo metales pesados. Sí, sí, como lo veis. Entonces, ¿qué solemos hacer en naturopatía? Esto lo he explicado ya. Hay una cosa que se llama amargos suecos, es una mezcla que lleva muchas cosas, entre ellas alcanfor, que no está ya tan de moda tomarlo por vía oral. Entonces, ¿qué se hace? Cuando vayas a dormir, coges un algodoncito, lo empapas en los amargos suecos y te lo pones en el oído. Suele mejorar bastante. Para el tema del Einstein bar, que os preocupa muchísimo, el Cordyceps sinensis, un hongo, suele ser muy efectivo matándolo. Por otro lado, me dices, ¿por qué salen tantos puntos rojos que van creciendo en la piel? Bueno, esos puntitos rojos suelen producirse por hipercoagulación, es decir, exceso de fibrina en sangre que produce hipercoagulación. Y esto suele ocurrir cuando entra algún tipo de tóxico en sangre, habitualmente por un intestino permeable o que te lo hayas metido de otra manera. ¿Cómo te puedes meter un tóxico en sangre? Pues no sé, que a lo mejor te inocules algo porque te aburres. También suele ocurrir que la gente excesivamente expuesta al bromo tienen lo que se llama los angiomas de cereza, que también son como unos puntitos rojos, pero estos ya no son puntos rojos planos, sino que tienen un relieve. Y esto se solucionaría, voy a hacer vídeo, pero se solucionaría consumiendo más magnesio y retirando el contacto con el bromo. Habitualmente este contacto con bromo suele estar en piscinas, jacuzzis y cosas extrañas. Pero ya te digo que los otros, los puntitos rojos planos de los que os quejáis, eso es por hipercoagulación. Yo estoy recomendando para la hipercoagulación que os hagáis tres infusiones diarias de hibisco. En el otro lado del charco lo llamáis flor de jamaica o agua de jamaica. También podéis tomar nato, que contiene una enzima que se llama natoquinasa. La natoquinasa también la podéis comprar y ayuda a disolver la fibrina. O el nato es un producto fermentado que lo lleva para todos aquellos que utilicen la macrobiótica. Un besito muy grande, Milena. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Estaré atenta a todo aquello que me ponéis en los comentarios del vídeo. Todos aquellos que se puedan contestar en el momento los contestaré según vaya teniendo tiempo. Y los que no, pues hacemos vídeos de estos para extenderme un poquito más y así metemos más material en el canal. Un besito muy grande. Recordaros que tenéis, los que estéis en Europa, tenéis el herbolario de confianza que podéis encontrar abajo en la descripción del vídeo. Podéis pedirme consulta a través del enlace. Y que he creado un grupo de Telegram, de miembros del canal. Esta vez sí me vais a perdonar que es de pago, pero menos de lo que cuesta una botella de vino al mes. Donde podrás llevarme en tu bolsillo y preguntarme todo aquello que te asuste, te preocupe o necesitas saber. Únete a nuestro canal de Telegram. Un besito muy grande. Sed muy feliz y reparte muchísima luz. ¡Gracias! ¡Gracias!